Acostado, solitario, en mi cama que huele a vos Tu perfume que impregna mi almohada y mis sabanas Me hace falta verte al lado, solo veo mi lecho vacío Nunca dejamos ningún rastro, excepto nuestras mansas de amor Fluidos genitales, salita y sudor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Fluidos genitales, salita y sudor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Yendo a mi cama, pa' pretender que mis sabanas están limpias Pero el arrojar de tus ojos, de carreguentos y sonrisas Robos blanqueados, labios muridos, contracciones y temidos Y suspiro cuando vuelo Nuestras mansas de amor Fluidos genitales, salita y sudor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Fluidos genitales, salita y sudor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Con los cuerpos de movimiento No oídos, que no son Espresión y distorsión Tanto y el túa Chas con polos Y desespero de orgullo Y vueltas, muertos de amor Fluidos genitales, salita y sudor Fluidos genitales, salita y sudor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Fluidos genitales, salita y sudor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Manchas de amor Manchas de amor Manchas de amor Fluidos genitales, salita y knife Tú y Saul Yo también Pucpower packed Este coach Puonsin Aguant